bienvenidos chicos bienvenidos al debut de una nueva serie en el canal de slendrina el bosque y en el día de hoy chicos nos encontramos en este fantástico título de horror para comenzar una nueva aventura esperando que sea bastante entretenida así que le ponemos dificultad realmente alta y dice yo he escuchado rumores acerca de un secreto misterio en el bosque debo de averiguar qué es así que chicos comenzamos esta nueva aventura así que vamos a movernos por aquí creo que tenemos ojo una caja vale la vamos a agarrar y nos dice que hola vale la caja está bloqueada chicos tenemos que ir a buscar puntos por el mapita vale por acá dice que hay algo misterioso cosa que vamos a ir a averiguar rápidamente chicos y la verdad chicos esta semana vamos a andar muy pero muy activos en el canal las series que tenemos activas se vienen los demás capítulos es que había que quería mencionar por lo pronto por ir caminando en el bosque así que vamos a dirigirnos hacia la zona que el mapa nos indica que ya nos hemos pasado vale aquí está una pieza de algo no es un vehículo es slendrina déjame en paz qué susto no me asustó del todo pero si me lleve esa impresión vale no puedo tomar nada vale se abrió la puerta hola qué es esto una caja la tengo vámonos apague y vámonos vale tenemos una caja no puedo abrirla vale 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 chicos continuamos vamos a ir al siguiente punto creo que debo de aprenderme muy bien cuál punto ya fui ya fue descubierto por el hecho de que no quisiera volver nuevamente al mismo lugar y estar dando vueltas aquí como subnormal por todo el bosque ya pues ya tuvimos el primer screamer chicos así que hay que prepararnos muy bien porque se van a venir por supuesto yo creo que más por el hecho de que slendrina va a andar más molesta cada vez que vamos cubriendo cositas nuevas por aquí veo que brilla algo hostia y esa doña o es lendrina what the fuck what the motherfucking fuck la señora se me perdió es lendrina se me perdió es lendrina wow 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 ahí la veo ahí está es lendrina vamos a calmarnos chicos vamos a calmarnos vamos a relajarnos quítate quítate por dios vámonos chicos tranquilidad tranquilidad disculpenme me estoy tratando de tranquilizar por eso no me estoy asustando muy fuertemente caminamos estoy herido no estoy no sé a dónde estoy caminando solo sé que me está siguiendo la señora la viejita esa y por supuesto es lendrina no quiero entrar a la cabaña aún chicos por el hecho de que están atrás mío tengo el combustible del vehículo que posiblemente lo implemente y me pueda fugar no vamos a avanzar chicos creo que ya se fueron voy a intentar introducirme a la cabaña vale no se ve movimiento alguno hola puedo entrar a ver oh my fuck yo no vi nada yo no vi nada yo no vi nada yo no vi nada por dios chicos no sé si se mueva te vas a mover papu dios mío chicos estoy perdiendo tiempo y puede que aparezca es lendrina o la viejita así que vamos a ir con cuidadín ojo el cuadro me pegó un susto de muerte ya casi corro vale chicos creo que la zona está despejada porque no quiero que si el tipo este se mueve no quiero sabía que era una trampa lo sabía que era una mada fucking trampa vale chicos vale que hago que hago que hago hola es lendrina donde estás el tipo ya se fue corre el tipo no se ha ido chicos yo creo que tenemos que ir a las escaleras no pasa nada chicos no pasa nada la vida continúa maldito murciélago de mierda perfecto me estoy poniendo tenso chicos y cuando me pongo tenso empiezo a insultar cosa que debo de moderar un poquito eso pero es que es parte de mí así soy yo y estos escribers así que vamos a intentar ingresar nuevamente a lo que sería la casita chicos what the fuck ah no vale 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 que desaparecido vale por allá veo otra casa o que es esto hola oh vale son como unos baños hola es lendrina no me sigues verdad la caja está bloqueada vale tengo miedo de que es lendrina aparezca en cualquier momento chicos y me reviente la vida de una manera groserísima así que vamos a proceder a avanzar nuevamente a la casa chicos en donde fuimos ahuyentados por la maldita de es lendrina y ese parece frankenstein no se me figura un poco a frankenstein así que vamos a introducirnos ahora a lo que sería la parte de la derecha frankenstein vale me cerro la puerta vamos a subir las escaleras rápidamente antes que nos aparezca un maldito screamer subimos y encontramos una cajita la cual es no me digas que tiene combinación no me digas esto amigo no me digas esto los desafíos con combinaciones no son lo mío no son lo mío por dios no me quieran poner a hacer estas cosas porque no es lo mío pero lo vamos a intentar a ver menos cuatro vale ay dios mío de mi vida chicos tenemos que buscar un maldito unos malditos dígitos el cual nos permitan pues abrir esa caja fuerte que tenemos esa caja fuerte tenemos una puerta enfrente la cual se nos cerró era donde aparecía el tipo frankenstein no abrimos hola vendo panes ojo una llave pues no sé para qué nos va a servir esa llave pero me la voy a llevar que nada no me estorba prácticamente no me estorba en el inventario chicos vamos a abandonar esta sala si quieren me quedo aquí pues me quedo aquí si quieres si no quieres que me vaya pues no me voy es lendrina tú 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 ya sabes que somos cuates y que nos la podemos llevar calmado si tú te lo propones nos la podemos llevar muy tranquilo chicos así que salimos a la interperie en busca de una puerta la cual funcione con nuestra fantástica llave que encontramos en esa mini cabaña que no que se me lengua la traba ay dios mío chicos que está muy muy divertido el juego chicos el título pero tiene sus pro y contras que este es el final del mapa efectivamente chicos así que vamos a retroceder rápidamente hija de tu madre vete mucho al carajo que yo no voy a caer en tus redes malditas así que vamos a avanzar chicos por ese sector vamos a buscar como decía anteriormente lo que sería pues la puerta que abra con nuestra que abra con la llave que tenemos en nuestra posesión así que estoy perdido ya espero no estar caminando por el bosque eternamente pero bueno chicos por aquí veo algo es una mini una roca gigante o es una casita es una roca gigante efectivamente chicos tenía forma de roca gigante pero también podía ser una casita lo cual nunca 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 lo dudé así que vamos a ver si podemos abrir esto con la llave que encontramos no a ver no chicos no puedo abrir esto con la llave que encontramos entonces chicos la llave debe de servir para otro objeto o más bien otro ojo hasta aquí llega el mapa vale chicos tengo algunos problemas con esos cortes de mapa de hecho en la serie que tenemos activa de Slendy 2 Beast escucho un grito en la serie de Slendy 2 Beast me pasó lo mismo chicos ahí estábamos a una lol esto es nuevo ah no chicos es la misma no si es nuevo a ver perfecto nueva casa chicos vale 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 no usamos la llave eso me pone feliz por el hecho de que no desperdiciamos la llave en ningún momento necesitas 7 llaves para abrir este vale 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 para abrir este objeto tenemos que encontrar 7 llaves ojo una llave aquí está pero no está Slendrina Slendrina esta es en casa amiga vale chicos 2 llaves a ver vale chicos vale 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 tenemos que abrir el ataúd con 7 llaves de las cuales llevamos simplemente 2 así que vamos a procesar chicos vale 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 ojo hombre pero que tenemos aquí opale déjame en paz Slendrina por dios aquí hay algo chicos si me pego otra vez estoy muerto vale 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 otra llave, otra llave, vale, me faltan cuatro, y Slendrina anda muy pero muy grosera, reventándome la cara cachetadas, así que me tengo que andar con más cuidado, si no voy a morir en una de esas, y echaría a perder lo que sería el primer capítulo de esta fantástica serie, así que chicos, vamos a avanzar por ese sector, al parecer, no, hasta aquí llegamos, simplemente nos faltan cuatro llaves, lo cual se hace un poco difícil, o dificultoso, como se quiera llamar, el cual porque mete mayor presión por el hecho de que ya estamos cerca, y tenemos que, escucho un grito otra vez, creo que es la señora, la señora gorda que nos persigue por todo el bosque, y el caso chicos, tenemos que reclutar lo que sería cuatro llaves, y regresar nuevamente al cofre, o al ataúd, ya sea llamado, para desbloquear lo que sería el acceso, y pues que nos den algo, o lo que haya ahí adentro, en el ataúd, así que avanzamos por el bosque nocturno chicos, no tengo idea donde me lleva esto, o que conexión tenga en sí, pero creo que conecta con el final del mapa, no estoy muy seguro, vale, hostia la doña gorda, corremos, bueno, no corremos porque caminamos, vamos a entrar al establo, pero en cuanto nos quitemos la marca de esta señorita, o señora, espero no chocar con el maldito fin del mapa, porque estoy muerto, eh, maldición, ahí viene el dendrina, no, 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 hijo de tu madre chicos, lo intenté, intenté quitarme, e intenté quitarme, pero bueno chicos, gran inicio de serie, la verdad, me fascinó bastante, la verdad, está un poquito difícil, pero tiene lo suyo, así que, hasta aquí va a llegar este primer capítulo chicos, si veo que recibe mucho apoyo, el próximo día traigo un próximo capítulo, y continuamos con esta serie chicos, ya sabes, si te gustó el contenido, me puedes regalar un like, que me gusta, si sabes que puedes seguir trayendo de fantástico título, suscríbete si no lo estás, y lo dices chicos, nos vemos, en el próximo gameplay, adiós.